Este es el estilo y el sabor Consentimiento Edi Pérez en El Rock Nueva York Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin hacerme adiós Y yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Hacerte mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Para que la baile En Guadalupe Victoria Póngale sabor No hay nada más de esto Que el silencio Que el silencio y el dolor Nada más amarte Saber que te perdí Fui busco en la noche El sonido de tus ojos Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Hacerte mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti De ti Hoy y nada más Que cumplión Juntos cada mañana Pero poquito